¿Qué es el crecimiento de Bogotá? Para Bogotá no es ni nuevo el problema, ni Bogotá es indiferente a este tema. ¿Cuál es el principal tema que hay que abordar para la seguridad? El principal tema es el tema de justicia. Y el tema de justicia tiene que ser un tema cotidiano. Decía, estoy citando mucho a Raizbeck, pero él citaba a Bogotá, ¿cómo vamos? En términos de el delito aparente y el delito denunciado. Es decir, la gente tiene una falta de confianza en denunciar. Tiene una falta de confianza en la justicia. Y tiene una falta de confianza por realidades. Es decir, una persona que es capturada, llevada a una URI de la fiscalía y ahí no pasa nada. Lo más probable es que lo suelten y lo suelten a las pocas horas y no haya justicia. Entonces la sociedad no ve que haya justicia. Lo primero que hay que recuperar es la justicia y la relación de justicia con policía. Eso lo podemos hacer. Lo podemos hacer dándole a la fiscalía con recursos de Bogotá instalaciones adecuadas para que haya más fiscales y para que haya procedimientos que no dependan, digamos, de una estrechez de las instalaciones de la fiscalía. Que las personas que sean procesadas por la justicia tengan una probabilidad de ser procesadas y de, digamos, de que paguen por sus delitos. Pero también necesitamos una sociedad que sea más educada. Que sea más educada tanto en educación pública como en educación privada. Hay que fortalecer la posibilidad de elevar la calidad en la educación pública con programas de jornada única, para lo cual hay que construir no menos de 40 colegios para poder introducir un número muy grande de jóvenes bogotanos de educación pública a jornada única. Ahí sí necesitan los tres minutos. Ahí sí necesitan. Doctor Francisco Santos, un énfasis que usted ha hecho en la seguridad y prácticamente dice hay que hacer una continuidad de la idea de seguridad democrática para atender los conflictos de Bogotá. Y uno piensa, bueno, pues, ahí hay un interés específico en la seguridad, pero la seguridad democrática tenía un énfasis fundamental sobre, rural, sobre el conflicto armado. Ese era como el filo. ¿Eso servirá para Bogotá? Hay una diferenciación con el mismo nombre de seguridad democrática, una diferenciación ya de políticas específicas para una sociedad como la bogotana dentro del programa y el proyecto suyo. Pues mire, León, hay mucho que aprender de lo que funcionó durante esos ocho años. Tenemos un pie de fuerza muy pequeño. Le doy un ejemplo. Barranquilla tiene 4.500 policías, tiene un millón de habitantes. Kennedy tiene un millón de habitantes y tiene 800. No va a ser fácil que el gobierno nos dé los 10.000 policías que estamos listos a pagar y a financiar, que valen 280.000 millones de pesos. Por eso vamos a contratar policías y militares retirados, entregárselos a la policía, van a ir uniformados y van a empezar a cuidar tres escenarios críticos que hoy la ciudad a gritos clama. Colegios, parques, Transmilenio y SITP. Esa sola presencia, porque no hay nada más cobarde que la delincuencia, va a generar que esa delincuencia se vaya a otras zonas. Y usted ahí empieza a cambiar la percepción de seguridad, que es muy importante en la ciudad. Dos, si algo debemos hacer en el postacuerdo, y estoy de acuerdo con usted, Alex, que hay que llamarlo así, es transformar la justicia. No hay nada más corrompido, ineficaz, ineficiente que la justicia en este país. Necesitamos una justicia cercana al ciudadano. Esa es una labor del presidente que por ahora no lo ha cometido, no lo ha pensado. Seguramente le tocará al próximo gobierno, pero ahí toca diseñar mecanismos para ser interlocutor con la actual justicia y poder transformar y llevar algo de lo que sucede en la ciudad a términos judiciales. Que ese es el gran problema que hoy tenemos. Y tres, se necesita liderazgo. Se necesita estar encima de los problemas. Se necesita hacer consejos de seguridad, como lo vamos a hacer, UPZ por UPZ, para medirle el pulso. ¿Cuál es el colegio que está invadido de droga? ¿Cuál es el parque en conflicto? ¿Dónde está la pandilla juvenil? Y diseñar políticas específicas para esas zonas, para esos grupos o para esa organización criminal. Hay que hacer microgerencia y ser el primer policía de la ciudad para empezar a darle resultados y resolución a muchos de los problemas que hoy no se resuelven y que por todos lados la gente está aclamando. Doctor Raigle, usted ha mencionado insistentemente al doctor Antanas Mocos que aportó mucho a la ciudad en los temas de convivencia y que creó, digamos, una especie de paradigma que aún hoy cita a mucha gente. Pero, digamos, eso solo parece que es insuficiente frente a las redes de criminalidad y frente a la vulnerabilidad de los jóvenes, frente a esas redes y frente a los múltiples temas de convivencia y seguridad que se están dando, entre otras cosas, porque lo que ocurre siempre con todos estos procesos de terminación de guerras es que se refugia, digamos, o cambia los escenarios. Por ejemplo, las autodefensas fueron muy rurales, en cambio las bandas criminales tienen como escenario principal las grandes ciudades. Eso es una transformación de criminalidad hacia ciudades medias o sectores de ciudades grandes y eso necesita otras políticas quizás con mayor fuerza que las que son muy importantes de convivencia y de cultura ciudadana para enfrentar esto. Sí, León. Mire, la fuerza pública tiene que ser mucho más eficiente porque en este momento en Bogotá no lo es. Entonces, nosotros sabemos, por ejemplo, que hay tres localidades en las cuales se concentra el hurto de celulares. Ahí debería estar la fuerza pública. Sabemos dónde se venden los celulares robados. Ahí debería estar la fuerza pública, pero no está. Es decir, hay una ineficiencia tremenda. Yo no creo que sea cuestión de pie de fuerza porque la verdad es que el alcalde de Bogotá no puede incrementar el pie de fuerza así quisiera. Lo de la justicia es muy difícil para el alcalde intervenir en la rama judicial que es independiente. Entonces, ahí yo creo que hay una serie de promesas que hay que analizar con mucho cuidado. Entonces, yo creo que sí es cuestión de tener una fuerza pública más eficiente. Se pueden aprovechar tecnologías digitales, en el caso de las denuncias, datos abiertos para saber dónde se están cometiendo los crímenes, que todos tengamos acceso a eso en internet, iluminar la ciudad, que me parece que es importante. Pero yo creo que en últimas, el tema de la violencia que usted menciona, ¿de dónde reclutan las bandas criminales a los jóvenes? Pues son jóvenes que en la mayoría de los casos se están saliendo de los colegios y en la mayoría de esos casos se están saliendo de los colegios por puro aburrimiento. Tenemos un sistema de educación pública que no funciona. Según una encuesta, la de Bogotá, ¿cómo vamos? El 40% de los padres con un hijo en un colegio público quisiera pasarlo a un colegio privado, ya sea por calidad académica o por ambiente escolar. Según la misma Secretaría de Educación, un ranking que sacó el año pasado, yo lo analicé, y resulta que el 90% de los colegios del distrito no cumplen con los parámetros de calidad que impone la misma Secretaría. Entonces, por eso nosotros proponemos ampliar colegios en concesión, si así lo desean los padres, introducir un bono de 4 millones de pesos, que es lo que cuesta educar a un niño hoy en día en el distrito, entregarle el bono al padre o a la madre y que ellos puedan escoger el colegio privado de su preferencia. Así se incrementa automáticamente la calidad de la educación, porque el colegio, el distrito, no va a construir colegios, ¿cuántos colegios prometió la administración actual y cuántos jardines y cuántos construyó? Es un tema de ineficiencia. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Doctor Pernod, usted existe mucho en los temas estructurales, la pobreza, la corrupción, las grandes limitaciones de la economía colombiana, pero estos problemas de seguridad y convivencia tienen cierta autonomía frente a eso. Digamos, sin duda se alimentan de falta de oportunidades, de falta de empleo, de todas estas cosas. Pues tienen cierta autonomía y ya está inventado que hay que tratarlos con cierta autonomía. ¿Qué aspectos, qué aspectos concretos en esos temas de seguridad y convivencia tiene, digamos, usted para ofrecer a la ciudad? Bueno, León, pues sí de acuerdo en un pedacito, pero cuando hablas de autonomía es muy relativa. Me quiero referir a eso, pero es que no se me puede olvidar sobre Bogotá como vamos, ¿sí? Entonces, mire, esa encuesta que habla muchas cosas de percepción, más no de realidad, no dice, por ejemplo, la concentración de la riqueza, o no dice quién es el dueño del territorio, o no habla de bandas criminales, ni de ganchos, ni de parches, no dice que los niños les dan droga desde los 8 años hasta los 12 gratis para engancharlos en un vicio para toda la vida. Entonces, ahí termino con Bogotá como vamos, ¿sí? La percepción y la realidad. Le quiero hablar de la guerra, porque usted habla de los jóvenes, y le voy a decir, la mayoría de los soldados, la mayoría de los policías, son de estrato 1 y 2. Es decir, a esas guerras, que son las guerras de la tierra, del petróleo, del carbón, del oro, no van las élites del país, no van los hijos de las élites. Entonces, la pregunta es, ¿por qué sucede eso? Bueno, pues la guerra es un gran negocio, y es un negocio no solamente nacional, es un negocio transnacional. Entonces, cuando hablamos de buscar oportunidades para estos jóvenes, ahí estaría un poquito en desacuerdo con que esto aplica todo. El problema es la pobreza. El problema es que tenemos en Bogotá 30 mil muchachos dedicados al delito, y no es por culpa de ellos, es porque nosotros no hemos generado escenarios objetivos de que estos muchachos puedan estudiar, aprender, y tener una actividad sana como la tendrían en una sociedad civilizada. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Yo creo que el alcalde puede generar, con esa empresa y esa industria que es insensible, escenarios de empleos vocacionales, que deben ser personas capacitadas por cuenta de la alcaldía para que esta gente tenga empleos dignos, que los hagan felices, como plantea el Dani, y que tengamos alguna posibilidad. Pero estamos en un tema de fondo, un tema de pobreza, desigualdad, inequidad, concentración de la riqueza. Hasta que no seamos capaces de abordar eso, creo que la paz está lejana, pero tenemos por lo menos la idea de hacia dónde caminar. Doctor Ricardo Arias, muchas gracias, doctor Perno, por la respuesta. Y doctor Ricardo Arias, hay una cosa que la ciudad, pues no es toda la ciudad donde están los grandes temas de violencia, de inseguridad, de líos y de vinculación de jóvenes y de jóvenes vulnerables en todos estos temas. Hay unos siete lugares claves de esta ciudad donde se gestan muchas de las cosas. Una cosa que no ha sido mencionada acá, por ejemplo, es Corabastos, que es un lugar donde llegan, bueno, es el lugar donde llega todo el mercado nacional, pero a través de ese mercado llegan todas las redes también de ilegalidad. Pero para esos sitios, para cosas específicas de eso, ¿usted tiene ideas sobre cómo enfrentar estas cosas? Pero por supuesto, León, pero déjeme decirle primero como ingeniero y como alcalde, cualquier política de seguridad tiene que estar cimentada en dos principios, el orden y la autoridad. Sobre esos dos principios de orden y autoridad hay dos caminos. Uno, el camino de la reacción y dos, el camino de la prevención. ¿Cuál es el de la reacción? Pues el que mucho se habla, aplicación de códigos, mayor fuerza policial, en fin, en fin, todo lo que se refiere a combatir el crimen como tal. Pero hay un segundo camino que es el de la prevención y ahí es donde tenemos que entender los tiempos de la ciudad. Es que los problemas criminales que hoy tenemos no se dan por antojo, por capricho, son problemas generados por una bomba social que tuvo incubación en los 54 años del conflicto. Yo tengo que ser capaz de anticiparme al delito, yo tengo que ser capaz de desanimar al delincuente, yo tengo que ser capaz de entender que hay un problema social que requiere una actuación del alcalde de la ciudad. Por eso, si bien vamos a tener el orden y la autoridad, todos los principios de reacción, tengo que entender que en la prevención me tengo que concentrar. Entre ellos, los problemas hoy de la niñez, de la juventud, de la violencia intrafamiliar, del abandono de la ancianidad, todos esos son problemas sociales generados por una guerra que nos debe avergonzar y que hoy tenemos que superarla. Y para superarla, tenemos que creer en los nuevos tiempos de la vida nacional. Y para eso, políticas públicas, León, que nos permitan salir de la encrucijada. Y políticas públicas que nos logren resolver los problemas que hoy, en términos de seguridad, vive la ciudad. Un ejemplo, el homicidio, ¿por qué se está causando en Bogotá? Por un término que se llama venganza. La venganza es un derivado del odio. Yo tengo que mirar exactamente por qué hay odio en la ciudad. Porque es que se han enquistado estos males dentro de la sociedad y a ellos, desanimarlos, desafectarlos, casi que desactivarlos de manera total para no tener el rigor del Código Penal. El Código Penal